Hola chicos, hoy día vamos a hablar acerca de los animales que se desplazan en dos o en cuatro patas. ¿Cómo así? Los animales tienen dos patitas o cuatro patitas. Los animales son bípedos o cuadrúpedos. ¿Bípedos o cuadrúpedos? ¿Qué quiere decir esto chicos? Los bípedos son los que tienen dos patas y los cuadrúpedos los que tienen cuatro patas. Como este elefante, mira, tiene cuatro patas. O el león, que también tiene cuatro patas. También tenemos al caballo, mira, también tiene cuatro patitas. Corre muy fuerte, tiene mucha velocidad en sus patas. También tenemos a los perritos o a los gatitos que son animales más pequeños. Si tú tienes tu perrito en casa, cuenta cuántas patitas tienes al igual que los gatitos. Mira, aquí tenemos a un oso y a un mono. Ellos tienen cuatro patas también, pero pueden pararse en dos patas. Aquí vemos a un canguro. Los canguros tienen cuatro patas, pero mira que bien se mantienen en dos. Tienen bolsitas y adentro de sus bolsitas, en su vientre, llevan a sus crías, a sus bebés. Ahora vemos los animales bípedos. Son aquellos que tienen dos patitas nada más, como son el gallo, que tiene el pollito, la gallina o los patitos. Los patitos también tienen tan solo dos patitas y caminan o nadan perfectamente bien. Y tú, ¿qué otros animalitos que tienen cuatro patas o que tal vez tengan solo dos patas, conoces? Ahora, cuéntale a tu profesora. Nos vemos, chicos. Gracias por su atención.